Era con Brea Frank y Chino Aguacate. ¿Recuerdan la foto que subimos ahorita en nuestra cuenta de Instagram de Don Omar? Sí, que el perro se le comió el porch. Bueno, entonces ahora un DJ, DJ Warner, acaba de subir en su cuenta de Instagram hoy jueves una imagen diciendo que eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Que Don Omar está mintiendo que esa foto es vieja y la subió otra persona en Facebook. Que no es de él el carro. Pero entonces, ¿por qué él la subió a su Instagram? ¿Quién maneja su Instagram? No, no, él la subió. Lo que yo supongo, de ser cierto esto, es que él lo subió a modo de broma. Buscando sonido. Ah, Don Omar buscando sonido. No creo. ¿Por qué él no? El más completo. Ay, pero fuera de micrófonos habías dicho que sí, Chico. El rey. Sí, el rey. El rey el mejor. Tú sabes que el rey el mejor, no necesita eso. De ser falso esto, dejaría de ser Don Omar. ¿Por qué? ¿Quién sería entonces? Don Feca. Señores, no. ¿Por qué puede ser que eso lo gastó? ¡Pecadón! Se lo halló gracioso y lo subió. Además, él tiene carro y tiene perro. ¿Por qué no puede ser él? ¿Por qué a dos gente no le puede pasar lo mismo? Ese Porsche es de 250 mil dólares. A mí lo que me gustó fue el caption que él dice, hoy se come perro. Sí, bromeando. Y caliente. Pero caliente. Sí, él bromeaba con eso en las redes sociales y le puso el nombre. Puede dar a pensar de que no es cierto. Firulais. ¡Ay, Firulais! ¿Quién que tenga un Porsche de 250 mil le puede poner a un perro Firulais? Él. Una gente con un Porsche caro, ¿cómo tendría que llamar a ser perro? Steve, Teddy. Sultán. Sultani. Ahora, es verdad, los perros, por el nombre, ¿usted se da cuenta si el dueño es rico? ¡Claro! ¿Nombre de perro que el dueño es pobre? Bobby. Rinting. Sí. Lassie. Ketty. Bocanegra. Kaki. Ay, Bocanegra es el apellido de mi esposo, cuidado. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es la Bocanegra? ¿Cuál es la Bocanegra? Ahora, si el dueño es rico... Chuby. Ah, sí, Chuby. Si el dueño es rico... Brian. Teddy. Kenny. Steve. Blue. Sí. Ice. Sí, sí, todo lo que termina. Star. Starmy. Brave. Yes. Sweetie. Brian. Sí. Box. Si es de... Buddy. Si es pobre. Eh... Tani. Bucky. Bocachula. Luna. No, no, de verdad, de verdad. Qué cosa. Así que yo, Don Omar... Eso va a seguir zumbando porque se han hecho eco los medios. Sí, porque hay gente que busca sonido con él. O sea, él no puede ni siquiera hacer una broma que ya le quieren caer encima. La gente buscando sonido con él más duro. Oye, la gente con él. Según lo que publicó el DJ, dice que Nicky, una cuenta de una persona llamada Nicky Nixmax, de septiembre del 18, decía, When your dog is bought it, sure, let me share that new Porsche Fender. That will be fun. Señores, señores. No importa. ¿Por qué quieren atacar al más completo? ¿Qué? Al rey. Ay, Dios mío. Al rey de esta vaina. ¿Al qué? ¿Por qué quieren atacar al rey de esta vaina? Ya no sería Don. El que inventó el reggaetón. Don Omar. No, así no. No desinforme. No desinforme. No, bueno. Él es parte de él. Pero hay que respetar mi opinión. ¡Fecadón! No, pero es una mentira. Eso es feca, lo que tú dijiste. Por lo menos no tiene el problema. Vájame a hablar. ¡Ay, sí! Los tickets que tenemos no son de él. El más duro. ¡Ah! El más bacano de Ariyang. ¡La gozadera!